Supongo que quieren hacer un ejercicio, ¿sí? Todo el mundo agarra este dedo y apunte para arriba. Ahora con este dedo apuntando, todos de la mano derecha, quiero que me apunden a mí. Porque ya lo hicieron y lo están haciendo de todas formas. Entonces vamos a hacerlo abiertamente, así, apunten. Lo están haciendo, o si creen que acá no se siente. Apunten y quiero que vean todo lo que viene equivocado en mí. Si quieren les ayudo. Mi pelo, mi forma de gritar, a lo mejor parezco muy yanqui, arrogante, lo que quieran. Busquen. ¿Necesitan más ayuda? Vamos, una sola cosa, nada más, con una me alcanza. ¿Encontraron? Apunten. Ahora la otra mano, así. Lo apuntan a ustedes, como tengo yo, la misma cualidad que no me gusta en ella. ¿Quiénes encontraron la misma cualidad? ¿Qué encontraron lo que no les gusta en mí? Gritona. La característica que no me gusta es gritona. Perfecto, ¿a quién gritás? Cuando pierdo los estribos, en cualquier situación, sea con colegas o en la calle a veces, en el tránsito generalmente. ¿Quién más? Mandona. Mandona. Ok, ¿y vos sos mandona con alguien? Sí, con la mayoría de la gente. Gracias. Vamos a hacer la contrapartida del ejercicio. ¿Por qué no lo hacemos de nuevo apuntando a Rivka? Por favor, apunten de nuevo a Rivka. Ahora busquen algo que sí gusta de ella. Algo que sí les gusta de ella. Una sola cosa. ¿La tienen? Sí. Ok, ahora hagan lo mismo, por favor. Sí. Y pregúntense a ustedes mismos si lo tienen. ¿Lo tienen? No estamos solamente buscando las cualidades malas que tenemos, sino esto sirve para encontrar las buenas que tenemos. ¿Les ayudó? Sí. Ok, cada vez que vean a alguien que no les gusta algo, lo pueden utilizar para ustedes crecer, en vez de seguir matando a la otra persona. Y autocorregirse. Ok. Y no hacer daño, porque hacen mucho daño. Ok. Gracias por ver el video.